Amigos, nos acompaña en esta oportunidad nuestro excelente amigo, nuestro hermano Franklin Polanco, agente de Carlitos Rojas, quien va a iniciar compromisos en la primera de este domingo con el 7 Sinaloa. Buen día, Frank, y gracias por recibirnos. Buen día, Europeza, bueno, y gracias por esta nueva oportunidad de dirigirme a todos los aficionados hípicos, tratando de llevar la mejor información a todos ellos. En esta primera prueba conduce al ejemplar Sinaloa, un ejemplar que lo va a hacer bien en esta distancia, 1800 metros. Su entrenador le agrada, pero aquí hay una enemiga bastante fuerte, que era el número 2, Miscoa. En la segunda va a correr en el clásico al número 3, Gertwin. Este lleva Gertwin, bueno, tú sabes, la almana completa de Bambera, este lleva anda en gran forma, creo que se trata de una yegua clásiquera. Va a su prueba de fuego y este lleva seguro va a estar diciendo esta prueba, porque es una carrera de 4, pero una carrera de bastante pareja, y este lleva va a estar aquí, diciendo la prueba segurito, segurito. Luego, el caballo vencedor, el número 4 en la tercera. Este que es vencedor, y ustedes vieron cómo ganó la última vez, fue distanciado, se ganó un gran callo como es el caballo de Ricardo D'Angelo, Hugo Speed, anda en gran forma, y el caballo enemigo de la prueba es el número 7, Che Guaramago. En el otro clásico van a conducir el número 1 de Gold Lion. Este campeón de Gold Lion, su entrenador Fernando Parire, tiene alto concepto de ejemplar, se trata de un muy ejemplar que va a correr los buenos clásicos de este año, y claro, hay que respetar la presencia del número de 2, Prince Che, que es el caballo fuerte de la carrera. Abrimos el 5 y 6 en la primera válida con el 9, Venus Parts. Este llegó a Venus Parts, entrenada de Ramón García, anda en gran forma, yo la voy a dar acompañada con la número 3, Nena, que se ha hablado bastante, y la número 10, La Piñonera. Segunda válida, el 2, Hillary. Este llegó a Hillary, como yo le dije la vez pasada, la llegó a andar en gran forma, para este compromiso muy bien puesta, ganadoras de 2, es la única que va a traer la carrera, anda en gran forma y seguro va a estar en el tope del marcador. En la tercera válida, el 1, Satanta. Este llegó a Satanta, tenía tiempo que no corría en su lote, y ahora corre en su lote, la vez que lo hizo, ganó, vuelve a correr en su lote, llegó a 3 señales ganadoras de 1, anda en gran forma, la voy a dar acompañada con la yegua brava de la carrera, que es la número 8, Newmarket. Y cierra los compromisos por esta semana en la quinta válida con el 2, Linda Camila. Este llegó a Linda Camila, ella anda en gran forma, su entrenador, Ricardo Rosselló, un pozo de fe, corre seguido, viene el correr clásico, corre seguido en su lote, y este llegó seguro, va a estar haciendo la prueba con la número 4, Juliet. Bien, muchas gracias, Fran, por esta nueva colaboración, será hasta la próxima y que sigan los éxitos. Gracias a ustedes y suerte para toda la oficina clímpica de Venezuela. Amigo, fue Franklin Polanco con esta información, regresamos con nuestros compañeros.